Hola chavales, ¿qué tal? Bienvenidos a InfoES, hoy venimos otra vez con el InfoES Explica. Hoy vamos a explicar qué es el FTP o el FPPS, que es los frames por segundo, qué significa esto en un terminal, en un vídeo, cuando estamos diciendo, por ejemplo, se va a grabar un vídeo en Full HD a 60 frames por segundo, vamos a explicar qué es esto. Antes de explicaros esto, los frames por segundo, lo que quiero explicaros primero es que el vídeo no existe. Bueno, me diréis, bueno, esto está loco, es como que el vídeo no existe y los vídeos que estás grabando ahora mismo. A ver, los vídeos generalmente son fotogramas, son muchas fotografías juntas en un segundo, que entonces hacen un movimiento y a eso se le añade un audio, y entonces se forma un vídeo. Pero el vídeo como en sí no existe, o sea, no hay una cosa que digas graba vídeo, esto lo que hace es que hace muchas fotografías rápidamente por segundo y al mismo tiempo le añade un audio. Entonces al añadirle un audio más las fotografías por segundo, lo que hace es que forma un vídeo. Ahora vamos con los frames por segundo, que lo habréis visto con las siglas FPS, que son frame per second. Bueno, esto lo que quiero decir son las fracciones por segundo. Por ejemplo, esto estoy grabando ahora mismo a 25 fotogramas por segundo, que es el formato más o menos cine, que son 25 fotogramas por segundo. Quiere decir que en cada segundo que pasa aquí hay 25 fotogramas. ¿Qué significa esto? Que si yo hago este movimiento, por ejemplo, que ha tardado un segundo, en este segundo ha habido 25 fotografías, que les voy a mostrar ahora mismo. Estas 25 fotografías, como veis, van avanzando poquito a poco. Si yo esto lo estiro mucho, veríais la fotografía como poco a poco avanzando la fotografía. Cuanta más fotografía por segundo, más fluido es el vídeo. Por eso cuando grabamos un vídeo en slow motion, en cámara lenta, tiene mucho frame por segundo. Entonces dice, por ejemplo, slow motion a 120 frames por segundo. Claro, porque si yo voy a cámara lenta y el movimiento son 25 fotogramas por segundo, pues se vería como fotografía por fotografía. Sin embargo, si son muchos fotogramas, se vería un movimiento mucho más fluido, mucho más líquido. Y eso son los fotogramas por segundo. Ahora vamos a otro tema, que son los vídeos en Full HD y los vídeos en HD. Nuestras cámaras de fotografía, nuestras cámaras fotográficas, si tenéis una cámara, por ejemplo, de 5, de 6, de 7 megapíxeles de móvil, ya esas fotografías son en 2K. Ahora hablamos de pantallas 2K, de 4K, es que mi cámara solo graba en HD. No, no, pero tu cámara graba en HD, pero tus fotografías son en 2K y en 4K. Y ahora veamos por qué. Las fotografías tienen dos formatos, el 4 tercios, que es el formato cuadrado, y luego que es el formato estándar, y luego el formato 16-9, que es el formato paranámico, que hay como todos barras, una barra arriba y otra barra abajo. Para hacer una fotografía a modo real, para que tengas la máxima resolución de tu smartphone, de tu móvil, si tu móvil tiene, por ejemplo, 10 megapíxeles, tienes que hacer la fotografía a 4 tercios, para que te cubra directamente todos los megapíxeles de megapíxeles. Si la pones en 16-9, lo que hace es que corta una franja de arriba, de otra, de abajo, o estira la fotografía, donde ya perderían megapíxeles. Por ejemplo, en un smartphone que tenga 8 megapíxeles de cámara, la fotografía suele ser unos 6.000 por 4.000 megapíxeles, mucho más alto que el 4K. Entonces diré, bueno, si hago una fotografía en 4K, ¿por qué el vídeo solo se graba en HD? Pues aquí la razón es porque, claro, tendría que hacer 50 o 25 fotografías en un segundo. Y vosotros veis que es el modo ráfaga, cuando alguien tenga un smartphone con modo ráfaga, lo que hace son como 30 o 40 fotografías, pero en 2 o 3 segundos. Entonces, claro, no consigue hacer rápidamente las fotografías. Si esa cámara pudiera hacer las fotografías, por ejemplo, hacer 30 fotografías en un segundo, pues se grabaría al mismo formato, a 2K o 4K. Para hacer esta prueba, coger vuestro smartphone en la configuración y poner la máxima resolución de fotografía, la ponéis en 4 tercios, en vez de 16 novenos la ponéis en 4 tercios y ponéis, por ejemplo, 8 megapíxeles de cámara. Al máximo, hacéis una fotografía, esa foto directamente con el cable USB, la engancháis al ordenador y la copiáis directamente, sin mandar por WhatsApp, ni por Facebook, ni por nada. La fotografía integra. Y cuando coger la fotografía, pincharéis con botón derecho, propiedades, y vais a ir a detalles y vais a ver la resolución que tiene la cámara, que es una resolución bastante buena. Y os daréis cuenta que vuestras fotografías son en 2K o en 4K. Y diréis, bueno, yo hago fotos en 4K. Fotografías en 4K, que se ven en 4K. Claro, el vídeo no se ve en 4K porque, claro, tendría que hacer muchas fotografías para que veas en 4K. Eso ha pasado, por ejemplo, ahora con los Lumia. Los Lumia hacían, bueno, los Lumia del 830, el 930, hacían fotografías grandísimas, ¿vale? Pero hacían vídeos en Full HD. Mediante software han conseguido que se puedan hacer más fotografías por segundo y han pasado de Full HD a 2K. Aunque esto solamente ha sido con el 930. Solo han podido conseguirlo con el 930 porque tiene el software, el hardware indicado. Por ejemplo, este vídeo que estáis viendo. Este vídeo está grabado en Full HD a 25 fotogramas por segundo. ¿Sabéis cuánta cantidad de píxeles necesitas para ver este vídeo en una pantalla, por ejemplo, de 47 pulgadas Full HD? 2 megapíxeles. Con 2 megapíxeles podría ver esta fotografía, esta imagen. En un segundo, un frame parado en un segundo, lo verías en totalidad de píxeles. Con 2 megapíxeles podríamos juntar 1600 píxeles por 1200 píxeles. Y la resolución HD es 1280 x 720 píxeles. Que sería más resolución que lo que es HD. O sea que con 2 megapíxeles que tenga una cámara fotográfica, podrías hacer esa foto y visionarla en la máxima resolución en una pantalla grande. Sin perder ninguna calidad. Bueno, recapitulemos para no liarnos. ¿Qué es un frame? ¿Qué es un frame por segundo? Un frame por segundo es cada fotograma, cada fotografía que hace tu vídeo. Si tu fotografía o tu vídeo, por ejemplo, es un vídeo en Full HD a 30 frames por segundo, quiere decir que en un segundo ha hecho 30 fotografías. Estas fotografías no son las fotografías que hace tu smartphone, porque tu smartphone hace fotografías gigantescas. Lo que digo, en fotografías en 2K, en 4K. ¿Qué es lo que hace? Recorta la fotografía, la comprime para poder hacer la ráfaga de fotos y añadirle el vídeo. Entonces, al hacer la ráfaga de fotos y añadirle el vídeo, los vídeos son en HD, en Full HD. Si consiguiera hacer la fotografía igual que la hace de grande en el vídeo, entonces el vídeo se grabaría en 2K o en 4K. Y esto es lo que os quería explicar sobre los frames por segundo y los fotogramas por segundo en el vídeo. Y que el vídeo realmente no existe. Dejadme aquí en los comentarios si queréis alguna duda, si decirme... Por ejemplo, quiero que en el info se explica siguiente, expliques tal cosa. Yo la explicaré. Y en la chavilla, ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, denle un me gusta, siempre suscribiros al canal, síganos en Facebook, síganos en Twitter... ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!